Compañeros, un corte de saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre los torneos de baloncesto municipales que están en inscripciones hasta el 1 de abril. La Dirección de Deportes de Sonson invita a la comunidad del municipio a participar de los torneos de baloncesto en rama femenina y masculina que hasta el 1 de abril tienen las inscripciones abiertas. Tenemos el gusto de invitarlos, muy especialmente a todos, a todos para que participen de este campeonato de baloncesto masculino y femenino. Inscripciones abiertas a partir de este momento. Se cierran las inscripciones el 1 de abril del 2022. Anímate, te esperamos para que participes, todos unidos. Para este año también se contará con torneo máster de baloncesto tanto en femenino como en masculino. Además, se espera fortalecer la buena organización en este certamen. Bueno, las inscripciones serían en la Ciudadela Educativa, en la Dirección Técnica de Deportes. La planilla va a tener un costo de 5 mil pesos para la inscripción. Como el torneo también va a ser un torneo nuevo que es máster, es a partir de los 35 años en adelante. Y ya los otros torneos, pues el normal que siempre hemos hecho, que es masculino y femenino, esa es categoría libre como tal. La idea es organizar bien el torneo. Para nadie es un secreto que tenemos falencias, pero a partir de esto es fortalecer como tal esta disciplina que es en baloncesto y mejorar muchas cosas y somos un equipo de trabajo. Estamos para la comunidad, la comunidad es la cual participa y hace parte de este torneo y tenemos muy buenas expectativas este año, si Dios quiere.